Y hablábamos de la importante oferta educativa que tiene Generaldeza, pero decíamos no solo en el nivel medio, sino también hay posibilidades de seguir una carrera terciaria aquí en la localidad. ¿Qué pasa en el caso del Instituto 25 de Mayo que tiene nivel terciario? Hay muchos inscriptos, ¿se interesan los chicos para acercarse? Sí, nosotros justamente estamos en este momento haciendo las promociones y hay muchos chicos que se acercan. Hay otros que, bueno, por el solo hecho de irse a vivir a otro lugar, prefieren irse a lo mejor a Córdoba, ni siquiera a lo mejor Río Cuarto, Villa María, que también es más cerca. A estudiar las mismas carreras. Muchos pueden pasar de que no se adaptan, entonces después en abril vuelven y, bueno, ahí nosotros tenemos posibilidades de recibirlos. Nosotros no es que, si bien las inscripciones son ahora, las preinscripciones son en diciembre y después en febrero tenemos el cursillo de ingreso, esperamos generalmente hasta mediados de abril para aquellos alumnos o aquellas personas que se vayan a estudiar a otro lugar y por X causa retornan y quieren salir, nosotros los recibimos en el colegio. Pero sí puede ocurrir o a lo mejor vuelven a los 2 o 3 años. Hacen 2 años afuera, ven que no les resulta vivir en otra ciudad o no les gusta o no pueden después económicamente bancarse y retornan y siguen estudiando en el colegio. Sandra, no sé, en el caso de ustedes si ven que pasa esta situación de que los chicos egresan y después deciden irse a estudiar a otro lado o quedan acá en general, Lisa. No, o sea, en su mayoría nuestros egresados se insertan en el medio laboral, algunos se van a estudiar, la mayoría a Villa María o a Río Cuarto, y es lo que uno siempre desde la escuela, o sea, como planteábamos antes, promociona, o sea, el poder ver y poder reconocer todas las ofertas que tenemos y la posibilidad que hay, no solo de seguir estudios superiores, sino también de poder completar esos estudios y poder, de alguna manera, con la oferta que tenemos en la ciudad, poder ingresar al medio laboral y, sí, no descartar ni dejar esa posibilidad de completar la aspiración por un título superior. María Elena, en el caso del ITAPU, ¿qué suele suceder? ¿Qué es lo que plantean los alumnos que están a punto de recibirse? Bueno, nosotros tenemos por la formación técnica de química electromecánica, que son los egresados que tenemos, ellos fundamentalmente, un gran porcentaje elige la carrera de ingeniería. Todos somos conscientes que ingeniería es una carrera dura, donde los primeros años tienen mucho de ciencias exactas. Y yo lo firmo y lo digo siempre, que hay alumnos o personas que tienen condiciones para ese tipo de carrera tan dura, de tanto esfuerzo, de tantas horas de estudio, de tanta ciencia exacta, y otros no tienen condiciones. ¿Por qué? Porque a veces académicamente, intelectualmente, no tienen gran predisposición para ellas o no tienen muchísima voluntad. Ahora, por suerte, de la cantidad de años y egresados que tenemos, tenemos una enorme cantidad de egresados con el título de ingenieros en distintas áreas. Ahora, los bachilleros en arte tienen otro tipo de inclinación, tienen otro tipo de formación, tienen otro tipo de mirada hacia las distintas ciencias y ellos buscan algo más relacionado con el arte, con la arquitectura. Y los chicos de arte tienen muy buena formación en inglés, entonces muchos continúan estudiando traductorado de inglés. Los chicos buscan siempre esa experiencia de ir afuera, de ir a estudiar alguna carrera a otro lugar. Y después, cuando se reciben, vuelven a generar de esa... En el caso tuyo, María Elena, ¿Has visto egresados que han vuelto a la ciudad? Sí. Tenemos egresados que han vuelto a la ciudad, que están insertados muy bien laboralmente. A veces me dicen que soy bastante pesada. Cuando yo relato alguna experiencia de los primeros años, cuando veíamos chicos de un nivel socioeconómico muy humilde, que lograron tener su título de técnico, después con estas becas que se otorgan acá en Generaldeza, con su unida cama, con mucho esfuerzo se recibió un caso que yo conozco de ingeniero en telecomunicaciones, y hoy tiene su casa, tiene su auto. Entonces, hizo mucho esfuerzo, pero haciendo esfuerzo los proyectos se logran. Y a mí, a esta altura de mi vida, en este otoño de mi vida, ver el progreso y la concreción de los proyectos de los jóvenes en un país donde todos los días escuchamos que los jóvenes se quieren ir. Y cuando veo que se realizan, algunos pero con un terrible sacrificio. Y yo creo que los que hacen tanto esfuerzo, los logros se valoran más. Qué lindo eso que dijo María Elena. Bueno, el sacrificio. Siempre la importancia de sacrificarse para llegar a lo que uno desea, ¿no? A lo que uno anhela. ¿Les pasa a ustedes también en el colegio ver chicos que por ahí, por un nivel socioeconómico más bajo, realizan mucho más esfuerzo, buscan la veja, siguen estudiando? Sí, sí, sí. Pasa y lo mismo nos pasa, y nos ha pasado el año pasado con el tema de la virtualidad. Chicos que a lo mejor no contaban con los recursos para poder contactarse, porque no tienen a lo mejor internet. Un alumno de primer año, por ejemplo, que vive en el campo, no tiene internet, entonces se venía todos los días a la escuela para poder conectarse con sus profesores y para poder cumplir con las actividades que se les pedía. Hay muchos chicos en eso. Y bueno, y el egresado, yo hace un año nomás que estoy, muchos egresados antiguos, salvo algunos, no tengo conocimiento, pero sé de muchos que es mucho sacrificio lo que hacen la familia y los chicos para poder estudiar. Sandra, en el PEA. Sí, tenemos estudiantes que han obtenido su título universitario, como decía María Elena, a partir de la posibilidad de la unidad cama. Eso me parece que, o sea, como instituciones, yo siempre pienso en la escuela como la posibilidad de abrir las ventanas. O sea, nosotros somos los que podemos ampliar el panorama y poder, de alguna manera, darles un borrador de proyecto para que, tal cual como lo estamos planteando, pensando en el esfuerzo, en la perseverancia, en el tener objetivos claros y caminar hacia ellos, poder alcanzar esa meta o esos anhelos y acompañar también a la familia. Porque, de alguna manera, cuando uno se encamina hacia ese lugar, el hecho de decir, bueno, voy a aprovechar esta instancia de una beta, esta posibilidad de estar. Hay muchos chicos que, incluso, cuando inician su vida universitaria, buscan la manera de ayudar los ingresos. O sea, se acomodan a esa situación y eso me parece fantástico, o sea, que tengan esa oportunidad. Y otros que, a lo mejor, inician ese camino, no logran adaptarse, no se ambientan, vuelven, pero también buscan la manera de capacitarse o empezar a trabajar y ir a la capacitación ya desde el lugar en donde han elegido realizarse profesionalmente. Es la importancia, ¿no?, de que los jóvenes, una vez obtenido el título, regresen a trabajar a General de ESA. Sí. ¿Cómo lo ve usted, María Elena, que vuelvan, que buscan todavía volver a la ciudad a trabajar aquí? Bueno, sinceramente creo que la calidad de vida que tenemos en una comunidad como General de ESA es muy significativamente mejor que vivir en las grandes ciudades. Muchos vuelven, también muchos dependen de las ofertas laborales que se les presenten de acuerdo a la carrera que hayan seguido. Nosotros tenemos egresados en todas partes del mundo, no sé, una ingeniera aeronáutica en África arreglando aviones. Bueno, no sé, en muchísimos lugares del mundo y en muchísimas profesiones. La mayoría dice, siguen esto, que tiene que ver con las ciencias duras, las ciencias exactas. Pero también siguen otro tipo de carreras. Mis hijas siempre dicen, mamá, vamos al médico, el médico fue alumno tuyo, vamos al bioquímico, alumno tuyo, la policía fue alumna tuyo, el cura de la misa también. Entonces, es muy variada las posibilidades y lo importante es, yo creo que la escuela da capacitación académica, pero lo fundamental es el apoyo y formarlos como personas. Y en esta época que vivimos, tratar de enseñarles a estar resilientes, que de la adversidad salir más fuerte. Y en esto de a veces tener que incluir en las escuelas alumnos, estudiantes con ciertas discapacidades, uno puede ver y puede valorar a aquellos estudiantes que tienen tanta voluntad, tanta interés, que les permite salir adelante y uno los da como ejemplos. Nosotros tenemos un egresado con muchísimas dificultades motoras, dificultades en la vista, pero él siempre salió adelante, hoy es médico y está haciendo una especialidad en Buenos Aires. Entonces, esos ejemplos de jóvenes tenemos que destacar, no aquellos que quieren el departamento con la heladera dos puertas, con el aire acondicionado. Yo creo que demasiadas comodidades, papá, mamá, no ayudan. Bien, hacemos una breve pausa y volvemos con más políticamente correctos para seguir pensando.